Bellacat da por terminada su enemistad con Yerimua con emotivo mensaje. En el mundo de las redes y sobre todo de la música, los egos y las disputas entre artistas están a la orden del día y es que con un mal comentario basta para destacar una fuerte polémica y que esta pase a mayores. Tal y como pasó recientemente con Bellacat y Yerimua, quien protagonizaron una fuerte discusión debido a una mención que tuvo la intérprete de reggaetón Champagne hacia el baile del nuevo sencillo de Yeri, la cual parece que no fue de su agrado y no dudó en defenderse. Y si no sabes de lo que te estamos hablando, no te preocupes que te tenemos todos los detalles de lo ocurrido y hasta las disculpas que dio nuestra querida Bellacat, quien sorprendió ya que no se había visto envuelta en polémicas en toda su carrera. Así que quédate porque esto se va a poner color de hormiga. Todo comenzó cuando Yerimua compartió un video de sus ensayos sobre la coreografía de su nuevo sencillo, desencadenando así una respuesta de Bellacat en su historia de Instagram, donde expresó su gratitud por no lucir como un chapulín aplastado al bailar estilo flow. Lo que más llamó la atención fue que la respuesta de Yerimua no se hizo esperar, lanzando un comentario sobre cirugías estéticas y sugiriendo que Bellacat se había sometido a una mal realizada. Y como sabemos que nuestra intérprete de gatita tiene un carácter fuerte y ha dejado en claro no dejarse de nadie, desencadenó una serie de intercambios entre ambas, entre dimes y diretes sobre el cuerpo de ambas, durante toda la tarde del domingo, donde nos tenían a todos los fans a esperas de lo que ambas respondieran. Pese a que las cosas se subieron de tono, fue Bellacat, quien decidió dar por terminado el conflicto ofreciendo disculpas públicas a Yerimua, esto a través de una cuenta oficial de Twitter, donde además eliminó todas las publicaciones relacionadas con su enfrentamiento y admitió que estuvo mal burlarse del cuerpo de la cantante Jarocha. Ya borré todo lo de Arroba Yerimua porque creo que fue un ataque de explosión, porque me sentí mal por la canción y yo creo que las dos nos burlamos de los cuerpos, y estuvo mal todo lo demás, yo no soy así, jaja, escribió Bellacat, generando un alivio entre sus seguidores. Ante esto, lo que dejó a todos boquiabiertos fue que Yerimua no ha emitido una disculpa pública por el momento, y algunos de sus seguidores han aceptado que la que comenzó todo fue ella por sus opiniones sobre el baile de la Jarocha. Por otro lado, algunos no han dudado en especular que este pleito podría estar relacionado con la promoción de una posible colaboración entre ambas artistas en las próximas semanas, ya que en varias entrevistas Yerimua había revelado querer una colaboración con ella. Déjanos saber en los comentarios tu opinión y si crees que en realidad esto fue un malentendido y una riña innecesaria basado en comentarios sobre sus cuerpos, o si crees que sí sea parte de una promoción de su nuevo tema.